Y bueno, a lo largo de la semana le hemos presentado una serie de escándalos en los que se ha visto involucrado el señor Fernando Larrazábal, candidato del PAN al gobierno de Nuevo León. Entre estos destaca la tragedia del Casino Royal 2011, 52 personas perdieron la vida, su hermano Manuel Jonás también estaría involucrado, él vende quesos, pero con una cantidad y una talega de billetes que ya verán. La figura del candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazábal Bretón, se ha visto rodeada de acusaciones de corrupción en sus gestiones como alcalde de San Nicolás de los Garza y Monterrey y como funcionario federal de las que ha salido sin cargos. La más grave de todas, como presidente municipal de la capital regia, se derivó del ataque al Casino Royal el 25 de agosto de 2011, cuando un comando armado prendió fuego al establecimiento con un saldo de 52 personas muertas y 10 heridas. Las investigaciones revelaron que Manuel Jonás, hermano de Larrazábal Bretón, frecuentaba ese lugar para recibir dinero y empresarios de casinos denunciaron extorsiones por parte de funcionarios municipales y del crimen organizado. El político originario de Oaxaca fue presidente municipal de San Nicolás de los Garza entre 2000 y 2003, en donde la Contaduría Mayor de Hacienda reportó irregularidades por casi 4.5 millones de pesos. Tras concluir su gestión, Larrazábal se incorporó al equipo de Reyes Tamés en la Secretaría de Educación Pública, en donde fue el responsable de la polémica construcción de la biblioteca José Vasconcelos, programada con un costo inicial de 900 millones de pesos y terminó en 2 mil millones de pesos. Larrazábal comenzó a trabajar en sus intenciones para ser candidato del PAN al gobierno del Estado, pero perdió y se conformó con la candidatura a la presidencia municipal de la capital del Estado. En esos días circuló un correo electrónico que involucraba a Larrazábal en una red de extorsión y corrupción que no impactó en sus aspiraciones y ganó la alcaldía con el 53.7% de los votos. Con información de Grupo Imágenes.